Ni siquiera le dijo cuánto fue lo que trajo, pero habrá traído 10.000 Y entonces le dijo, ¿por qué tentaste a Dios? No mentiste a Dios Perdón, no mentiste a los hombres, sino a Dios Cuando acabó de decir eso, no le dio más explicaciones porque el hombre cayó muerto Y los jóvenes de la iglesia, los más fuertecitos, los más mayorcitos Sacaron, lo envolvieron en la sábana, hicieron un pozo allí y lo enterraron Y al rato vino su mujer, porque se habían puesto de acuerdo Vos vas primero, después voy yo Pero mientras yo voy, llevo estos 10.000, vos tengo que guardar los 40.000 Dijo, Zafira, ¿vendiste tu casa en tanto con tu esposo? Sí, en tanto ¿Por qué mentiste a Dios? ¡Paf! Ahora aquí los que acaban de entrar, mira Fueron a sepultar a tu marido por mentiroso Y murió ella también Díganme ¿De qué le sirvió? Todo lo que el diablo viene a poner en tu mente ¿Por qué convives con eso? ¿Por qué puede vivir Con ese odio? ¿Cómo puede vivir Con esa amargura? ¿Cómo puede vivir con ese resentimiento? ¿Cómo puede vivir Odiando? Es verdad que puedes hacerlo porque lo has hecho Pero no entiendes que te está llevando y jalando hacia el abismo del diablo Porque no has comprendido la naturaleza De donde procede Eso que te sucede Pero si entendieras Que Satanás Ha venido a matar, robar y destruir Y ha llenado tu mente Y ha minado tu corazón Como lo hizo con Ananía y Zafira Haciendo hacer cosas Que tú crees que están bien Le dijo ¿Por qué has llenado Satanás Tu corazón? Y luego que llenó tu corazón Ahora le mientes Al Espíritu Santo Si el diablo llena tu corazón Entonces no vas a poder entender la palabra de Dios Pero la misericordia triunfa sobre el juicio Y Dios te está dando una oportunidad Para decirte Escapa por tu vida Puedes arreglar eso Cuando entiendes Ora a tu padre Que está en secreto Cierra la puerta de tu cuarto Y habla con él Y dile Señor El diablo ha hecho esto Por años en mi vida Y me tiene con esta amargura terrible No ha sido mi mujer No ha sido mi esposo No ha sido mi hijo Ha sido Satanás Que se ha levantado contra mí Para hacerme una vida amarga Y llevar a mi mujer O llevar a mi esposo O llevar a mis hijos Y luego llevarme a mí Y aún conociéndote Yo vengo y te pido perdón Y te digo que yo soy buenito Y santito Porque estoy delante de ti Pero la palabra de Dios Se abrirá en aquel día Porque dice Los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto Y fueron juzgados cada uno Por sus obras Que estaban escritas Todo lo que hacemos Y todo lo que somos Está escrito Y tú lo puedes cambiar Tú puedes hacer Que algo pase En el trono de Dios Tú puedes hacer Que Dios mande A buscar tu libro Y borre tus malas obras Y anote en el libro De las buenas obras Algo grandioso Ha perdonado Por tanto ha recibido El galardón de la salvación Porque Dios también Le ha perdonado Y la sangre del Cordero Ahora cubre Toda una vida de pecado Aleluya Toda una vida De atrocidades Y de odios Y amargura Es cubierta Cuando tú entiendes La naturaleza De lo que aquí te pasa Porque Dios Te la quiere revelar Para que sepas La trampa infernal Del diablo Donde te tiene Aleluya Agarrado Y tirándote Jalándote para abajo Para que no perdones Y vivas una vida Que va contaminando A otros Cuando hablas Llena de amargura Por eso la Biblia Dice Que es una desventura La vida de muchos Y aún en muchos cristianos Y usted debe de decir Señor Yo te pido perdón Pero que ahora Empiezo a entender Que las cosas Que me pasan No son mías No están en la naturaleza Humana Porque cuando tú Creaste al hombre perfecto No le pusiste eso Eso lo adquirí Aquí abajo En este pozo Que el mundo Es un pozo Es el lodo Cenagoso El mundo entero Es el lodo Cenagoso Como dice el Salmo 40 Me sacó del lodo Cenagoso Y puso mis pies Sobre la roca Que es Cristo Y luego puso Un cántico en mi boca Alabanzas A nuestro Dios Eso habla de Un cambio Completo Que ya no saldrá Amargura Sino gozo Y alegría A Dios Como es muy profundo Lo que tienes que hacer Y personal El Espíritu Santo Te está diciendo En esta noche Entra en tu aposento Y cierra las puertas A solas A solas Tú y Él A solas Puede ser esta noche Puede ser mañana Cuando la casa Esté media sola Cuando te encuentres A sola Habla con Dios Quebranta tu corazón Desnuda tu corazón Y diles Que las cosas Que sientes Que son malas Negativas Amargas Sucias Que deterioran Eso no proviene De Dios Y que tú rechazas Como el Señor Te dice en esta noche Recházalo No lo permites Que se asiente Adentro de ti Cuando sientes Que eso está ahí Cuando sientes Que eso aflora Recházalo Recházalo Invoca mi sangre Invoca mi nombre Pídeme Y yo te daré Entonces Sácalo Pídele al Señor Pon tu espada Aguda de doble filo Y saca la amargura Para afuera Lo podrido Lo amargo Límpiame Limpia Limpia mi corazón Yo confieso Señor Delante de ti Que no podré Ser arrebatado Para los cielos No podré ser Vestido de blanco En los cielos No podré caminar Por las calles De oro Con un corazón Y con una mente Llena de cosas vanas Límpiame Señor Y Él lo hará Con mucho amor Porque Dios te ama A tal punto Que su amado Hijo Murió Por ti No importa El pecado Que hayas hecho Confiésalo Quítalo Y dile Es más fuerte Que yo Dile Te lo entrego Te entrego Mis debilidades Te entrego Mis tentaciones Te entrego Mis rabias Hay gente Que ha pecado Con rabia Hay gente Que ha pecado Por venganza Hay gente Que ha pecado Simplemente Por el deseo De hacer sufrir A otra persona Porque le han hecho Sufrir a Él O a ella Pídele al Señor Que he ganado Con eso Que he ganado Con querer Vengarme Amargarme Que he ganado Solamente Apartarme De ti Oh Y eso Es una carga Pesada Habrá salvación Para mí Habrá perdón Para mí Si yo sabía Que no tenía Que hacerlo Y lo hice Igual Yo sabía Pero había Una rabia Dentro de mí Que me llevó A hacerlo Y con venganza Con bronca Oh Yo quiero decirte Que Satanás Ha estado Atra vez Un plan Infernal De meterte En una red Y ahora Acusarte Diciendo Mira no te vengas A ser la santita O el santito Porque tú Sabías la palabra Y tú sabías Bien que eso Estaba mal Porque tenías En tu mente Algo que te decía Que no lo hagas Y le diste Para adelante Y ahora me vienes Con eso Eso también Hace el diablo Eso es parte De su plan Infernal Eso solo Le llamo Los nudos De la red Que la quiere romper Y el diablo Tiene Sus argumentos Para voltear Tu palabra Para que tú No puedas Desatarte Tú simplemente No te pongas A discutir Con el diablo Ni con tus pensamientos Ni con una excusa Ni con otra Ni con una Ni con otra Tratando de encontrar Una razón Simplemente Invoca la sangre De Cristo Y di Una sola palabra Perdón Entiendo Y te pido Perdón La espada Del Señor Cortará la cabeza A las legiones De demonios Que te rodean A todos ellos Dios los cortará Porque tú eres Su precioso tesoro Y el diablo Lo quiere embarrar Ensuciar Y hundirlo Con el dedo En el fango Pero tiene que salir De tu corazón Y si usted Quiere ayudar A algún familiar Que se encuentra En esa situación Usted no puede Hacer eso Por ello Usted Tiene que enseñarle Estas palabras Y cuando La entiendan Ellos tienen Que buscar El lugar secreto E ir a hacerlo Padre Estoy viendo Preciosas Llamas De fuego En las cabezas De algunos Aquí Las estoy viendo Tal vez ese fuego Viene a ayudarte A quemar Esas escorias Aleluya Aleluya Tú te has estado Preguntando Y ahora ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? He vivido Varios Días Veces Tiempo Preguntándome ¿Qué será de mí Ahora? Porque el tiempo No ha borrado Esas cosas Porque lo que borra Esas cosas Que están ahí adentro Es la sangre De Cristo Cuando tú Confiesas Tu pecado Pero tienes Que sacarlo De adentro Tuyo No cometas El error De confesarlo A otra persona No cometas El error De confesarlo A la persona Contra la Contra la cual Hiciste eso Porque las otras Personas No saben Lo que está Tratando Dios Contigo Y nunca Lo entenderán Y el diablo Usará eso Para traspasar Tu problema A la mente De otra persona Y encenderá Ira y rabia En la otra persona Eso es personal Con Dios Confiesaselo al Señor No se lo confieses Al pastor No se lo confieses A esposo No se lo confieses A esposa No se lo confieses A hijos Solo confiesaselo Al Señor Y asegúrate Que nadie Te esté escuchando Cuando lo hagas Porque Satanás Es sucio Es malvado Es malévolo Solo con Jesús Y antes de ir Al secreto Con Él Asegúrate Que estás En su presencia Adorándolo Pero si me siento Pero si me siento Como puedo Entrar en su presencia Él sabe Porque es su espíritu Quien te lleva A su presencia Y Él está preparando Esperándote Con los ángeles Allí hay No cometas En el nombre En el nombre En el nombre de tu amado Hijo Jesús Tú no Tú no estás Tienen más Las tinieblas Las tinieblas Que a la luz La luz vino Pero ellos amaron Y lo que está Tocante al corazón A la elección Que el hombre hace Tú no puedes intervenir Porque si ellos Aman más Lo que el diablo Les ofrece Te partirá El corazón Pero ellos Tendrán que irse Con su padre El diablo A quien han amado Pero si ellos Se dan cuenta De las mentiras Del diablo Y las trampas Infernales En las que están Enredados Enredadas Entonces Cuando comiencen A aborrecer Ese pecado Y a encontrar En tus palabras La salida Perfecta Oh Señor Las cadenas Se harán Como aquellas Cuerdas Que ataron A Sansón Cuando la unción Vino Parecían de lino De tela De arañas Quemadas con fuego No eran nada Así tú harás Cuando tus hijos Miran a ti Padre de misericordias Padre de misericordias Padre de misericordias Ante el trono Ante el trono de la gracia Estamos Que la sangre De Cristo Nos lave Que el Espíritu Santo De Dios Nos tome Oh que nos selles Para que seamos Tuyos Que los dirijas A un secreto Al lugar secreto Contigo Porque ahora Muchos han comprendido Porque tienen Ese peso Ese litigio Continuo Oh Ahora han entendido Que eso no es de ellos Ni es de este mundo Es infernal Y tú has vencido A ese diablo Tú has vencido A sus legiones De demonios Y tú nos has dado La victoria En tu sangre Preciosa En tu sangre Porque cuando diste Tu sangre Se hizo un intercambio Tu vida Por la insignificante Vida nuestra La cual tú amaste Tanto Al punto de cambiar Tu vida Para que la nuestra Entre En las moradas Eternas Para siempre Cuanto amor Incomprensible amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Gracias Amén Amén Y amén Dios le bendiga Denle un aplauso Al Señor Bien lindo Gloria a Dios Dios es bueno Decirle que está a tu lado No mi Dios no es bueno Es buenísimo Amén Tome su asiento Dios le bendiga Gracias Señor Gracias Jesús Oh Aleluya Señor Dios Todopoderoso Gracias Señor Gracias Señor Maravilloso es Dios Si eres maravilloso Dile que está a tu lado Buen provecho Dile que está a tu lado